...ganas de hablar. Manuel, hablemos de deporte, dale. Escuchá, escuchá, escuchá. Cuando escuchamos esto, ¿de qué vamos a hablar? Escuchen. ¡Se está juzgando, Matador! ¡Ay, te lo acaba de contestar la canción, Manuel! Sí, porque viste que hay tres canciones. Esta, esta, Matador, Somos los Piratas y Gloria. Para cada uno de los clubes cordobeses que están en primera edición. En este caso, de Talleres, que por Copa Libertadores ayer reganó San Pablo por dos a uno en un partidazo, Talleres. A ver, algunos exquisitos del fútbol dirán, che, no, en algunos momentos, algunos pasajes. Esto, partidos, se juegan a ganar. Mirá lo que iba, nada de nada, nada del primer tiempo. Pinchazo y patada de Rafinha a Ramón Sosa, que tuvo que salir en el autito. Entró Ramiro, Ruiz Rodríguez, RR Rodríguez, para cambiarle la cara en esa parte del partido. Claro, la desazón de muchos. Yo dije, che, el mejor jugador de Talleres es cambiado. Pero dijo, RR Rodríguez, acá estoy yo, papá. Y mirá qué lindo gol que convirtió para ser el primero del equipo de Ribonito. Me encanta cuando la pelota besa el palo o entra tocando el palo, porque le da como mayor vertiginosidad, viste. Y entró besando toda la parte del costado y le da como mucha más importancia al gol. Y este de bota, tomá. Muchos decían, no, se quedó descalzo. ¿Qué se va a quedar descalzo si tenía las botas puestas? Ahí está, bota para ponerle el segundo a Talleres. Y en ese momento, pero manejaba todo de en cuanto. Si bien era parejo el manejo de la pelota, el manejo del balón, lesionado para los dos lados también. Bueno, en ese momento era Talleres el que cuando llegaba, la embocaba. Pero Luciano fue el que le dio, mirá ese rebote que dio ahí justo para poder, sí, pegó en el palo la pelota y le termina quedando a Luciano para poner el descuento. Che, lo que atajó Guido Herrera, ¿eh? Lo que atajó Guido Herrera. Se quedó con dos o tres pelotas al final del partido que fueron claves para que... Mirá esta, mirá esta, mirá. Al lado del palo. Hay que sacarla. Minuto 95. Yo se jugaba el quinto de descuento. Viste, ya estás cansado. Los refrescos ya no son los mismos. Había atajado dos o tres pelotas antes claves y esa que sacó al lado del palo. Algunos fueron a reclamar diciendo que la pelota la había sacado de adentro del arco. Y lo que decíamos recién, la patada de Rafinha que le entra fuerte a Raymond Sosa. Tranquilos, tranquilos. Solamente fue el golpe, lo sacaron, precaución. Tengamos cuidado. Todavía no hay ningún parte oficial que diga que se está lesionado o fue solamente por precaución o por el dolor que lo ocasionó en el momento del partido. Y nada más. Bueno, hay que tener cuidado con esto. Ayer fue un partido en el que hubo varios lesionados. James Rodríguez, por ejemplo, por el lado también de San Pablo. Así que Talleres terminó ganando su primer partido en zona de grupo y es puntero del grupo B con tres puntos. Barcelona que empató con Cobresal. Tienen un punto cada uno y San Pablo no tiene ninguno porque perdió con Talleres ayer en el Kempe. Triunfazo de la T que ahora tiene que jugar su próximo partido con Barcelona. Estoy leyendo en el 12TV dice una zurda exquisita que hizo delirar a la T. Y hay varios posteos en la cuenta de Talleres que están buenísimos por los que los quieran compartir. Están en el 12TV, Manuel. Muy, muy, muy buenos. Ahí está. A ver qué dice. Mirá, una zurda exquisita. ¿Qué? La de bota. Ahí está. Tuki. Tomá. Me encantó. Bueno, estoy ahí conectado al 12TV en Facebook, en Instagram para dar inicio a una red del Buen Día de viernes. Un viernes. ¡Gracias!